En Barranca Bermeja, un creciente número de emprendedores impulsa el turismo local, con la creación de agencias, hoteles, restaurantes y espacios de esparcimiento para parejas, amigos y familias. Hoy, 27 de septiembre, en conmemoración del Día Internacional del Turismo, exploraremos algunos puntos de interés para locales y visitantes a lo largo y ancho del puerto petrolero. Comenzamos en el emblemático sector del Muelle, donde se pueden adquirir pescados frescos, degustar diversas preparaciones y disfrutar de refrescantes bebidas, mientras se contempla la brisa y el atardecer ribereño. Avanzamos hacia el Corregimiento del Llanito, que ofrece un espacio agradable, comercial y fresco. El puente turístico brinda una vista impresionante de la Ciénaga del Llanito, con opciones para paseos en bote o canoa, así como para saborear delicias del pescado y micheladas refrescantes. Otros lugares destacados incluyen la Casa del Libro en el sector comercial, un espacio cultural y educativo. El Puente Guillermo Gaviria, que conecta los departamentos de Santander y Antioquia, y además ofrece una vista imponente del río Magdalena. En cuanto a actividades tradicionales, la ciudad brinda festivales como el del Bollo en el barrio La Victoria. Dulces de coco, arroz, lentejas y una amplia variedad de frutas, son algunos de los productos destacados en el Festival del Dulce, celebración en vísperas de Semana Santa. Sin lugar a dudas, Barranca Bermeja es potencia turística, portuaria y petrolera, habitada por personas de calidez humana, que enriquecen la experiencia de quienes la visitan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!